Hola, soy Ricardo de la tienda Leroy Merlin de Valladolid y os voy a contar qué es el Pellet y cuáles son sus ventajas. El Pellet se utiliza como combustible en estufas y calderas. Los Pellet son pequeños cilindros hechos con serrín y virutas prensadas provenientes de residuos agrícolas y forestales. Es un combustible 100% ecológico, abundante y disponible. Su uso contribuye a disminuir la contaminación ambiental. Además, es mucho más económico que otros combustibles. Un kilo de Pellet equivale a 5 kilovatios de electricidad, 24 kilos equivalen a una bombona de butano y solo dos kilos equivalen a un litro de gasoil. Esto sucede porque tienen gran poder calorífico y todo ocupando poco espacio. Esta bolsa contiene 15 kilos de Pellet. ¿Te imaginas cuándo ocuparían 15 kilos de leña, por ejemplo? Esto facilita su transporte, almacenamiento y suministro. Además, su combustión apenas genera residuos. Un consejo, para garantizar el máximo poder calorífico de los Pellet y la durabilidad de la estufa, cómpralo siempre con certificación de calidad. Gracias al poder calorífico por menos dinero y ofrecen un ahorro de entre el 30 y el 50 por ciento frente a otros sistemas de calefacción. Además, su combustión apenas genera residuos. Por eso, el coste de la compra de una estufa de Pellet se amortiza rápidamente. Además, la carga de una estufa de Pellet puede durar hasta tres días. Hasta aquí nuestra explicación. Te invitamos a visitar nuestras tiendas Leroy Merlin, donde te asesoraremos en lo que necesites para elegir e instalar tu estufa de Pellet.